Si quieres comprar monedas, aquí te dejo MMOG, una de las páginas más baratas y más fiables para comprar tus monedas de FIFA 19 Como ves en pantalla, aquí te dejo el código descuento, que es un 3% y utilizando el código VARO, pues tendrás este pedazo de descuentado Conmigo es muy seguro y tendrás antibaneo con esto, así que no sé a qué esperas Antes de empezar con este vídeo y de enseñaros el pedazo de vídeo que os quiero traer hoy al canal Deciros, vale, de que esta jornada, antes de empezar con esto, importante, vale, voy a hacer un sorteo de monedas Todo el mundo que quiera paripar en este pedazo de sorteo tendrá que seguirme en mi Instagram Que lo vais a tener, como digo, en la descripción y que solamente con eso estarás dentro del sorteo conmigo Es fundamental que me sigas y puedes dar like a las fotos y ser un subactivo, pues te agradeceré un montón Pero fundamental para paripar, suscribirse al canal y suscribirse al canal de Instagram Es fundamental, vale, si alguien que no cumple esos requisitos, pues como comento, no podrá paripar en el sorteo Así que te recomiendo 100% que si quieres sorteos, quieres monedas, que cumpla esos dos requisitos para poder paripar totalmente gratis Dicho esto y de empezar con este vídeo que os quería traer hoy al canal, vale, me encantaría que todo el mundo que esté viendo este vídeo Que dejase un like porque el vídeo que os traigo hoy es bastante bueno Y como ya sabéis, ha salido el nuevo equipo la semana y al tener élite en nuestro FUTCHAMPION Porque nos hemos hecho 24 wins en esta cuenta con este equipo Como digo, os traeré las recompensas, así que espero que claramente la gente que quiera que le abra recompensas Y demás, que me lo ponga por los comentarios, a ver si nos puede salir un Mbappé, un Modric o algo, pero lo dudo mucho Como digo, bueno chicos, hoy os traigo un tradeo muy bueno, un tradeo que yo he probado y que hasta ahora me funciona muy bien Y es como el que estáis viendo a continuación en pantalla El señor Alex Iwobi, muchos de vosotros me habéis preguntado sobre tradeos ocultos, tradeos especiales con los que ganar bastantes monedas En este caso Iwobi es uno de ellos en el cual podéis comprobar, vale, que es un jugador de media 76 Que no brilla y que como estáis viendo está en torno a unas 1200 monedas Y diréis, ¿por qué está 1200 monedas? Bueno, es por una serie de requisitos por la cual, te digo, está subido el precio Y que recomiendo, ya que muchos de vosotros estáis viendo este vídeo, que snipeéis este jugador ¿Qué ocurre? Bueno, que mañana ya sabéis que tenemos lo que son las recompensas de FUT Champions, de Division Rivals Y lo que ocurre es que al abrir sobre después Iwobi nos va a salir Entonces, tenemos que aprovechar mañana nada más que salgan estas recompensas, vale, mañana ya cuando todo el mundo vea este vídeo Que se ponga a snipear este jugador, porque como digo, con las recompensas van a salir muchísimos Y vamos a poder snipear muy bien y ganar muchas monedas con él Como comento, ya digo, es un tradeo que va a estar efectivo hasta que funcione Con todo el mundo que lo vea, pues poco a poco se irá fastidiando Y que, como digo, hasta que se fastide vais a poder probar Porque luego hay gente que llega tarde y dice, es que ya no funciona Es porque mucha gente lo ve y al hacerlo, pues quieras o no, el precio baja Porque salen más cartas, la gente está más atenta a este jugador Y por lo tanto empiezan a tradear con él Entonces, en principio, recomiendo gente nueva, gente que esté viendo este vídeo Si no os funciona porque lo habéis visto dos días tarde o que lo habéis visto más tarde Es por el simple hecho de que ya lo ha visto todo el mundo De que la gente, pues, claramente al verlo lo ha hecho y por eso deja de funcionar Pero como digo, si lo estás viendo nada más subir este vídeo y lo haces mañana Que es jueves cuando salen las recompensas Vas a sacar conmigo muchísimas monedas Ya digo, este trade estará activo durante uno o dos días Ya que claramente al verlo mucha gente se fastidiará pronto Pero que como digo, hasta el momento a mí me está funcionando bastante bien También deciros, gente, sobre este tema de tradeos Deciros, ¿vale? Que si veo mucho apoyo en este vídeo Lo que haré va a ser más sorteos en Instagram Gente que me siga en esa red Para que consigáis monedas totalmente gratis, ¿vale? Así que espero que muchos de vosotros, claramente, me sigáis Porque no os cuesta nada y podréis llevaros monedas así de free No tendréis que hacer nada más Así que espero que cliquéis en el botón, ¿vale? Que lo tendréis abajo en la descripción Y con ello podréis participar en el pedazo de sorteos Así que dicho esto, chicos, no me enrollo más Os quiero subir este tradeazo Porque ya digo, a mí me está funcionando bastante bien Y es que mañana cuando lo hagáis, ya digo Va a funcionar a la perfección Así que espero que os sirva Y nos vemos en el próximo vídeo